Así se despierta Colombia en Bogotá, el cielo está parcialmente nublado y estará todo el día, temperatura máxima para hoy 18 grados centígrados, mínima 8. Igual panorama en Medellín, donde se espera cielo parcialmente nublado, temperatura máxima aproximada 26 grados, mínima 14. En Cali habrá tormentas, temperatura máxima para hoy 28 grados centígrados, mínima 19. En Barranquilla se espera cielo parcialmente nublado, temperatura máxima aproximada 29 grados, mínima 24. Seguimos en Cartagena, cielo parcialmente nublado, temperatura máxima 31 grados centígrados, mínima 24. En Cúcuta se esperan lloviznas, temperatura máxima aproximada 31 grados, mínima 17. Cielo parcialmente nublado en Bucaramanga, temperatura máxima 27 grados centígrados, mínima 19. En Ibagué también se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura aproximada de 31 grados, mínima 21. Y recuerde que para recibir las alertas del clima, síganos en Twitter, arroba Canal Clima.